Arpa Maestro Como perfume fresco, como caricias de dulce amor Quedan alitos divios las hembranaciones de mi claro sol Las ondas de mi lago semejan a gaviotas de cristal Que fijen caravanas tras las brisas de un hermoso ideal Retóricas espumas, sutiles ilusiones del mar que huyen tras la sombra De un hermoso cocal, soñar despierto frente a la luna Con las pupilas llenas de sol Brisas del sur, volía canción de cuna No olvido nunca tu acariciar Sobre la hierba va posándose el rocío Mientras que a todo al abedrío El ángel del amor mío va caminando descalzo Tengo mi alma entre los montes Mi esencia está en tu mastranto Mi huella está en tus caminos Siento que te quiero tanto Un grito cruza en el viento Alaboro tanto a los pájaros Soy yo de baquiano, de alfarga, de mandador Bajo el lucero mayor Del día por amanecer Al cumplir con mi deber Entre grito y canto voy Yo vengo de aquella tierra donde el sol brilla distinto Donde la sábana es verde y el camino es parejito Donde en la mañana se oyen conciertos de pajaritos Y el joropo con la gaita son los mismos favoritos Mi tierra es la obra perfecta que formó mi Dios bendito Deje en cámara y sencilla ya las pruebas me remito Tierra de mujeres bellas como muy pocas he visto Es que por donde las busquen cumplen con los requisitos La tierra del pabellón, la chapalco chino frito El arepa y la carne para que el sancocho de pulito Por eso vine a decirles que está comprobado y escrito Que mi patria Venezuela es el país más bonito La capital musical y el catatumbo zuliano Los cinco estados llaneros que se abrazan como hermanos Me hacen concluir alegre que somos afortunados Por llevar en nuestra esencia el sello venezolano ¡Gracias!